Itálica es la marca de motocicletas con el mejor respaldo y garantía en servicios repuestos y motos, convirtiéndose así en el motor de tu vida. La cobertura nacional que te ofrece Itálica te respalda con más de 98 talleres y más de 450 puntos de venta de repuestos. Además, un respaldo y garantía con dos años o 20 mil kilómetros recorridos que te aseguran que no estás solo en tu camino. Itálica además se ofrece más del 90% de stocks de repuestos. Acércate a tiendas Itálica, tiendas Electras, distribuidores autorizados o en línea en electra.com.gt diagonal Itálica y decidete por la tuya hoy mismo. Itálica Itálica